Ando yo cambiando un solo, buscando a mis enemigos Soy de la calle pa' yo sí que no vacío, tranquilo Este no se busca nada conmigo Ando yo cambiando un solo, buscando a mis enemigos Soy de la calle pa' yo sí que no vacío, tranquilo Este no se busca nada conmigo Es tarde, este va de vacaciones Andando a los perros, quemando bolas por los dones Tomándome mi tiempo, que les pase a ustedes Me trajo ustedes, me tiran, yo dando fuerte a mi Mercedes Y a apellido, ven, se me hace ocultar Me ven pasar y se les pide el cuello a sus mujeres Evita que los desmateres, no se falta mi lucha pa' derriar con tu hotel 120 libras de rifle, sus 130, pinetas vuelves que te son más de la venta Bendecido por los muertos, ellos son los que me bailan El querido en el calle, como a la mía, los que me suena Siempre ligo en tu socio, no seas tan idiota Saca mi nombre de tu sucia boca Muchos quisieran vivir sin mi vida loca Los que tú te choques, yo tengo tu compañía explota Dime por qué lo canto Andan como demonios, vestidos de santo No tengo la atención, me aguanto Yo me venía acá, me matando Dime por qué lo canto Andan como demonios, vestidos de santo No tengo la presión al bato Solo corta los cinco de gato Y aceptan, desde que yo salí, no en parar Sinala y exhala, respirate un poquito el aire Diga, chao Tente a probar de mi veneno Y por razón subí, porque están vendiendo menos Y aceptan, quedarse, que salió el chamatito Eso es solo una de mi, todo lo tengo paseao Soy el culpable de que tenga pa' ya Es favorito de la cancha cien por ciento aprobado Y un mensaje a la persona y enemigo Va a poder pegar si tiene que grabar conmigo Precaución al hacer otra canción No van a perder los chances de que conmigo Coger bomba Llego allá, adelantado por tu pusano Puerto Rico sabe que gargándome lo pago En la buena y en la mala, en firma, santo Puedo escribir sin utilizarlo mal Y sin cuida tu carrera es musical Y evítate que me dé la cabeza y te pago Tengo esa triste y a ti no se cago Que me informas tu movimiento es más raro Te decido cuando chamaquito Doble I, un guardia, se cagadito No hagas que te lo recuerde tu espal Que el callito es el gobierno de la raíz Y se por ahí No seas más soquita Tú no rapes a patroler un buen bolita Y a tu pejo a mí, a quien lo insista Tranquilo, los guapitos, ustedes no están en mi lista Dime por qué lo canto Anda como demonio, un vestido de santo No tengo la presión, aguanto Yo no voy a ni alcanar bajando Dime por qué lo canto Anda como demonio, un vestido de santo No tengo la presión, aguanto Solo canto a los cinco, Bernando No tengo la presión, aguanto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.